Como espuma que inerte lleve el caudalón sonrido Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas hereras tu corazón Quisiera ser la morondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la morondrina que al amanecer Quisiera ser la morondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor La alborada de una nueva vida Quisiera ser la morondrina que al amanecer